Ney Aldrin Bautista Almonte aseguró que su institución trata en cada investigación de reunir suficientes pruebas para que todos los involucrados en actos delictivos sean juzgados. Nosotros tenemos alma de fuego, que es evidencia irrefutable, nosotros tenemos videos, nosotros tenemos personas detenidas, todas las evidencias que se necesitan como para tener un caso robusto y una y otra vez vemos que pasa lo mismo. El director de la policía dijo durante una intervención en la rueda de prensa realizada por esta entidad policial como suelen ser los procesos judiciales. Hacemos un proceso de investigación, conseguimos la cámara, conseguimos que se ve que son esos dos en el video, uno de los dos es que dispara. Probablemente el que conduce la motocicleta en la primera o en la segunda revisión le cambia la medida y salga. El oficial destacó resultados recientes, como la investigación que permitió el arresto de dos personas vinculadas al homicidio de un comerciante en Herrera el pasado 12 de mayo, otras tres personas siguen profugas. También destacó el reciente arresto de tres hombres por el asesinato de un empresario venezolano el pasado 28 de febrero en Punta Cana. El jefe policial manifestó su esperanza en que esos casos sean procesados por los tribunales y que la investigación policial no haya sido en vano. Nosotros presentemos evidencia que sea así, todo el que esté envuelto en el caso, el imperio de la ley, lo que la ley, lo más que la ley pueda hacer para que esa persona no vuelva a cometer un hecho. El director de la policía certificó además que todas las personas apresadas en ambos casos ya habían sido detenidas por casos similares. Jaycee Gapellan, Noticias S.N.